Así es, Alejandra, muy buenos días. Mañana se conmemora el Día Mundial del Corazón y para celebrarlo, mañana se va a realizar una importante actividad que se trata en apoyo de los pacientes adultos y niños con problemas cardíacos. Muy buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias. Estoy aquí nuevamente invitándolos a que nos apoyen con la compra de un boleto el día de hoy a la una de la tarde en el Mall Multiplaza. Vamos a estar ahí en el segundo piso del Mall Multiplaza de una de la tarde en adelante para que puedan comprar un ticket para poder participar en la carrera caminata que estamos realizando el día de mañana a las ocho de la mañana en el Boulevard Morazán a nivel de la Iglesia de la Guadalupe. Esta es la primera carrera caminata que se va a realizar en conjunto con lo que es la Federación Mundial del Corazón. El lema Corriendo por tu Corazón. Corriendo por tu Corazón es nuestro lema. Eso significa que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a los pacientes de muy escasos recursos que vienen aquí al hospital de la escuela buscando que una mano amiga les resuelva su problema. Entonces, esta fundación está tratando de resolver en lo posible, en lo humanamente posible, las necesidades de los pacientes más graves y de más escasos recursos. Y las personas que contribuyan a inscribirse y a la compra del boleto estarán participando en la carrera y estarán apoyando sobre todo a los pacientes que padecen este problema que es alta incidencia. Es un problema que en el mundo constituye la principal causa de muerte. Es el asesino número uno. El problema cardíaco constituye la principal causa de muerte en todo el mundo. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo una campaña de concientización a la gente de que realmente cuidemos este corazón, cuidemos este órgano tan importante. Y por otro lado, la manera de demostrar que estamos cuidando nuestro corazón es haciendo ejercicio. Por eso es que decidimos unirnos a todo el mundo, porque en todo el mundo se están desarrollando este tipo de actividades, carreras, maratones, bicicleta, etc. Y nosotros no vamos a decir no. Vamos a ir a correr al Boulevard Morazán a partir de las 8 de la mañana. Este boleto va a darle oportunidad de que nosotros le demos una camisa, una camiseta a los corredores con el logo de la fundación. Eso es algo bien bonito, va a ser un gran recuerdo porque es nuestra primera actividad. Y brevemente, doctora, ¿cuál sería la invitación a la población para que contribuya en esa noble causa? Bueno, básicamente que piensen que hoy por ti, mañana por mí. Es decir, nadie sabe quién puede requerir de la atención aquí en el hospital escuela, sobre todo en una patología que es tan frecuente. Entonces, nosotros necesitamos que con el apoyo y la compra de un boleto podemos salvar vidas. Nuestra meta como fundación es salvar vidas. Y eso es lo que queremos que nos ayuden para que esta actividad sea un éxito. Alejandra, con esta importante actividad, Corriendo por tu Corazón, regresamos al estudio. Muy buenos días.